Bien amigos, me encuentro en la localidad de Nico Valle, localizada en el kilómetro 204 de la ruta número 7, en el noreste del departamento de Florida, sobre la Cuchilla Grande, junto al límite con el departamento de La Valleja, entre la naciente y los arroyos de los molles Chico, al sur, y Sauce, al noreste. Hacia el noreste forma un solo continuo urbano, la localidad de Nico Pérez, con la actual localidad de José Valle y Ordóñez, asentada sin embargo en el departamento de La Valleja. Me encuentro en el parque municipal, donde estamos viendo la pulpería, la reconstrucción de la pulpería del faenero Nicolás Pérez, según una versión histórica popular, de ahí deriva el nombre de la localidad de Nico Pérez. Pero hay otra versión también aceptada de que el nombre deriva de Nico Médes Pérez, benefactor de la campaña que a mediados del siglo XIX combatió las jaurías de perros y marrones que azotaban la zona. La pulpería se encuentra ubicada en el parque de Artemio Duarte, dedicado a la obra, podemos ver, como le decíamos y le mostramos la pulpería, muy cerca del escenario donde se desarrolla el festival, que año a año se realiza con muchísimo éxito. La pulpería del faenero Nicolás Pérez, reconstruida como se supone que estaba, contiene además un carro de cuatro ruedas, conservado en buen estado, y la información en cartelería que le da un destaque importante. Un lugar lleno de historia, un lugar didáctico al que es bueno visitar.